Luis Fernando Saritama no está completamente seguro si dejará al Deportivo Quito. Ojalá no sea un divorcio. La caja de Pandora le muestra cómo luciría vistiendo las camisetas del Barcelona, Liga o Emelec. No es que no me gusta, no tengo claro. Habla de su infancia y de su futuro inmediato. Me da la impresión de que pronto escucharemos la marcha nupcial. Sí, eso es el día, la verdad. Ojalá. Ojalá sepa. Dice que su sueño es jugar el Mundial de Brasil y como buen lojano muestra su canto. Si me dices que no, puede que te equivoques. No se pierda una historia de vida ejemplar. La caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.